El plantel suma 7 días sin entrenar. Leo Vargas confirmó un tercer caso positivo después del testeo que se hizo en la institución. Todo el plantel está en cuarentena y la Unafut ya conoce los detalles. No vemos que en los siguientes, bueno faltan 10 días, más o menos 10 días, para que se cumplan los 14 días. Y no vemos que en los siguientes 10 días vaya a haber un cambio de posición del gobierno. De modo que mientras esto no suceda, por protocolo ellos tienen que estar guardando el aislamiento. Los brumosos tampoco jugarán las próximas dos jornadas del campeonato. En este momento no pueden frenar, no pueden jugar. De modo que los partidos que están programados, por lo menos durante los 14 días, a partir de, digamos, el día cero. En este caso, a partir de ahí, todos los partidos tendrían que posponer. El segundo partido del equipo estaba programado para el próximo domingo 23 de agosto en casa contra Jicaral. Y el tercero de visita en el Ricardo Zapriza para el sábado 29. Si todo se solventa, Cartaginés jugaría hasta la fecha 4 cuando visiten Limón, juego que está programado para el 2 de octubre.